¿Qué es el siglo XV y el siglo XVI? ¿Qué es el siglo XV y el siglo XVI? Y alrededor de 1514, de hecho tenemos registrada una fecha, que es el 1 de mayo de 1514. Llega a una biblioteca en la ciudad de Cracovia un pequeño texto. Llega a una biblioteca en la biblioteca en la biblioteca en la biblioteca en la biblioteca. En la biblioteca en Cracovia la entrega de un manuscrito, seis hojas, seis páginas más bien, seis páginas, de un texto que comienza diciendo... Observo que nuestros predecesores descubrieron a un elevado número de esqueras celestes, hablando del cielo y el mundo de las tres, que ya hablamos del antes. A fin sobre todo de poder explicar el movimiento aparente de los planetas, respetando el principio de uniformidad, o sea que todos se deberían mover juntos. En verdad parecía completamente absurdo que un cuerpo celeste no se moviera uniformemente a lo largo de un círculo perfecto. Seguían todavía con esa idea de la perfección de la creación divina del mundo. Pero se dieron cuenta de que mediante distintas composiciones y combinaciones de movimientos uniformes podían lograr que un cuerpo parecía moverse hacia cualquier lugar del espacio. Recuerda que vimos el movimiento de esas estrellas raras, llamadas errantes, hasta desplanetes, actualmente planetas, no estrellas sino solo planetas. Calipo y Eudoxo, griegos, que trataban de resolver el problema por medio de círculos concéntricos, no fueron sin embargo capaces de dar cuenta por este procedimiento de todos los movimientos planetarios. En algún lado sus hipótesis se quebraron. No solo tenían que explicar las revoluciones aparentes de los planetas, sino también el hecho de que tales cuerpos tan pronto no parezcan ascender en los cielos como descender, fenómeno este incompatible con el sistema de círculos concéntricos. Ese es el motivo de que pareciera mejor emplear excéntricas y epiciclos, preferencia que casi todos los sabios acabaron secundando. Las teorías planetarias propuestas por Ptolomeo, Ptolomeo fue uno de los bibliotecaños de la Biblioteca de Alejandría, uno de los directores de la Biblioteca de Alejandría. Era hace aproximadamente dos mil años, más o menos. Y casi todos los demás astrónomos, aunque guardaban un perfecto acuerdo con los datos numéricos, parecían comportar una dificultad no menor, efectivamente. Tales teorías solo resultaban satisfactorias al precio de tener a sí mismo que imaginar ciertos secuantes en razón de los cuales el planeta parece moverse con una velocidad siempre uniforme, pero no por respecto a su deferente, ni tampoco por respecto a su propio centro. Por ese motivo, una teoría de estas características no parece ni suficientemente elaborada, ni tan siquiera suficiente, acorde con la razón. Empieza a tratar de quitar esas características divinas, mágicas, a esas cosas que se mueven en el cielo. Ya lo habían intentado matemáticos como el no Ptolomeo, pero para explicarle por qué hacía el simbolismo en el que viene Venus y de repente se arrepiente y vuelve a subir en sobre el horizonte y luego vuelve a bajar, Ptolomeo, no sé de cuál fumó, pero en su modelo matemático incluyó esferas de cristal a las cuales estaban sujetas esas estrellas errantes, y que junto con esas esferas de cristal orbitaban alrededor de la Tierra, como el Sol parece que orbita alrededor de la Tierra, y la Luna orbita alrededor de la Tierra y las demás estrellas fijas del cielo parece que giran alrededor de la Tierra. Entonces, Copérnico dice, lo que dice, esto está raro, hace nuevos, hace muchas observaciones astronómicas, es lo que da la ventaja de tener una vida relativamente tranquila, como a veces se tiene en algunos monasterios, no más cuidado con los pedófilos. Y les permite, les permitiría, por ejemplo, ver al cielo, e incluso cuando dieran dinero hacer sus observatorios. Todo esto es antes de que Galileo, fundador de la cinemática, utilizara el catalejo, un artefacto, un tubo de plomo con vidrios en los sistemas para ver de lejos, que significa el catalejo, le cambió el nombre a telescopio, es lo mismo más que un video. Para, en lugar de ver a los barcos en el horizonte a ver cuáles se acercaban a puerto o cuáles se alejaban, o sean amigos o enemigos, ¿esos barcos son amigos? Sí, son amigos. Llegaban y resulta que incendiaban la ciudad, robaban todo, eran piratas. Nunca eran amigos, eran todos juntos. Ok, es un chiste tonto de martes por la mañana. Y más bien lo que yo, imagínense, es de tiempos de estirar pesados. En lugar de usarlo para eso, lo apunta para arriba, y empieza a ver cosas en el cielo que no son perfectas, como se creía, con base. En una combinación de diorada, de pensamientos sumerio-babilónicos judío-cristianos y aristotélicos. Entonces, Copérnico, tras abordar este problema tan extraordinariamente difícil y casi insoluble, puede haber problemas complejos, más o difíciles. Por fin se le ocurrió cómo se podría resolver por recurso de las construcciones mucho más sencillas y adecuadas. Es muy importante en ciencia. Pensar en que las estrellas están dando la vuelta a la Tierra, y los planetas también, pero tengo que poner ahí esferas, empieza a hacerse muy rebuscado el modelo del mundo o del universo. Entonces, son demasiadas cosas que a lo mejor pudiera algo sobrar. Es como piensa Copérnico. Y entonces, presenta sus postulados, denominados axiomas, dice él, como los siguientes. Primero postulado, no existe un centro único de todos los círculos o esferas celestes. Hay un detalle. Copérnico habla de algo. Bueno, hay círculos. O esferas celestes. Sigue hablando entonces de órganos, va a seguir con lo mismo que Ptolomeo. Segundo postulado, el centro de la Tierra, donde estoy yo. Creación divina. No es el centro del mundo. Oh, frustración. No soy el ombligo del universo. O sea, le quita el ego a la humanidad. Sino tan solo el centro de gravedad y el centro de la esfera luna. Es decir, sí identifica que la luna sí gira alrededor de la Tierra. Pero la Tierra ya está en centro. La Tierra después debe estar por acá. Y alrededor de la Tierra está la luna. Tercer postulado. Todas las esferas se refieren los planetas. Y él supone que también las estrellas. Gira en torno al Sol. Que se encuentra en medio de todas ellas. Razón por a cual el centro del mundo se ha situado en las proximidades del Sol. Apóstol habla de proximidades. Es aquí donde hay algo que yo todavía no alcanzo a entender. Respecto a la historia, respecto a la historia. Con las palabras. En el centro no está la Tierra, sino el Sol. Todo el Sol es inicio, calienta en la Tierra y hoy, mañana y toda la semana. Y acá está la Tierra y solamos. Y acá está Venus. Acá está Mercurio. Acá está Marte. Y acá la Tierra y solamos. Y acá está Marte y solamos. Primero de mayo de 1514. Jóvenes, feliz 500 aniversario. De que nos sacaban del centro y difusión en nuestro lugar. Aún así habla de círculos concéntricos. Es decir, de la ecuación de un círculo para el movimiento de las estrellas. Había un problema con el modelo copernicano. Para explicar cómo funcionan. Cómo se mueven las estrellas. Cómo se mueven. Cómo cambian de posición. Que el modelo de Ptolomeo, aún con sus epiciclos, era matemáticamente más preciso para pronosticar en qué día del año y en qué posición iba a estar Marte, respecto a mi punto de vista. Por ejemplo. Y es por eso que a Copérnico, por un lado, técnicamente por eso no le hace mucho caso. El modelo de Ptolomeo anterior es más preciso que el de Copérnico. Y además, por principios doctrinarios. ¿Cómo? Si Dios nos puso en el centro. ¿Cuál quiere decir Dios? Nos puso en el centro del universo. Somos la maravilla de la región. Puso al universo para que nos sirva a nosotros. O sea, ahí había un conflicto ideológico. Finalmente, el que impera en el contexto social es este. En el contexto de los astrónomos y matemáticos es principalmente la imprecisión en la tradición. Aunque dice el mismo Copérnico, donde el sol no está en el centro. Está cerca del centro. Termina el siglo... Bueno, va, muere Copérnico en 1543. Por cierto, les digo, esto lo escribió, esto lo escribió inicialmente en un fascículo de seis páginas titulado el comentario. En el que habla de las revoluciones, de las revoluciones, como dan vueltas las estrellas alrededor del sol. Finales del siglo... Ah, bueno, en 1543 fue... Y no conforme ni tranquilo, Copérnico sigue revisando su modelo. Sigue haciendo cálculos geométricos y matemáticos. Y hace todo un desarrollo y pasa de seis páginas a una cosa de este pelo. Que lo pueden encontrar en alguna librería. Si vieron, lo venden por kilo, porque no sale barato el libro. Por kilogramos, diríamos. El otro día lo vi, estaba en más de 700 pesos. Entonces, a lo mejor pesa como 700 gramos. O 7 kilogramos, no sé. Está bastante grosso el libro. Que se llama, sobre las revoluciones, el título breve, castellanizado. De revolucionibus. Se llama en latín. Donde hace toda la justificación para afirmar que la Tierra no está en el centro, sino en el sol. Está en el centro. Y la Tierra gira alrededor, muy poco. O no, que no están en el centro. Muere. Su libro es publicado en New Times, cuando es el mismo año que él muere. De hecho, se lo entregan en su lecho de muerte. Yo creo que la impresión se muere. Entonces, dice la anécdota o la tradición que murió inmediatamente después de recibir el primer ejemplar del libro. Era monje. Vivía en un monasterio. El libro lo publica, curiosamente, la iglesia cristiana, la iglesia católica. La iglesia cristiana todavía estaba bastante junta. No había tantas dispersiones. Tantas formas distintas de interpretarla. Más o más por la misma época, pero es posterior a Copérnico. De hecho, alguien que critica a Copérnico es Martín Lutero. También otro monje alemán. Que también, así como critica a Copérnico, critica al Papa. Se pelea con el Papa y agarra sus canicas y se va. Bueno, agarra sus fieles y se va con sus fieles y protesta con el Papa y funda la iglesia luterana. Una de las, desde entonces, iglesias llamadas protestantes por los católicos. Bien. El hecho es que tanto protestantes, sean luteranos, evangelistas, católicos, critican a Copérnico por causas ideológicas, más que técnicas o matemáticas. En finales del siglo XVI, en Italia, en lo que ahora es Italia, alguien que se ha enviado a estudiar, tal vez teología, tal vez matemática, tal vez medicina, finalmente dice, estudia matemáticas, se vuelve a profesor de matemáticas en la Universidad de Pagua, es Galileo Galilei, fundador de la cinema. Y como buen matemático, y como en esa formación se da recursos en las universidades, ya había universidades que trabajaban en la Universidad de Pagua, también hace algo de astronomía, o bastante de astronomía, les digo, toma el telescopio en 1609, por eso hace 5 años, celebramos el Año Mundial de la Astronomía, porque se cumplieron 400 años de que Galileo tomó el telescopio, vio la luna, vio que tenían accidentes, se pensaba que era un disco, un disco perfecto que reflejaba a la Tierra. O se veía así como si hubiera un mapa por allá, porque era reflejo de la Tierra. Aquí traigo una versión de un libro que escribió Galileo en 1610, un año después de que apuntó su telescopio, aquí están los resultados de sus observaciones astronómicas. Por ejemplo, están aquí los dibujos que hizo de la luna. Los voy a subir al sitio web para que los puedan ver con mayor detalle, porque allá atrás no lo alcanzan bien. A ver, o pelar y los ojos, para que lo vean mejor. Hace un mapa de la luna. Y lo que describe en este libro que se llama El Mensajero Sideral, está en italiano, por cierto, ya no está en latín, es que él, al observar con el telescopio y la luna, la luna, perdón, ve lugares parecidos a cuando apunta su telescopio a las montañas de Italia, a los valles de Italia, y ve el mismo tipo de efectos de sombras que provocan las montañas. Entonces, él hace una deducción de que lo que está viendo en la luna, aunque está muy lejos, deben ser montañas y valles. Es decir, la superficie lunar no es un disco perfecto, sino que es una superficie accidentada. La luna es un mundo. No es de queso. Bueno, podemos pensar si era un mundo de queso. Montañas de queso, valles de queso. La pregunta todavía queda en el pico de Galileo. Pero así como ve la luna, observa estrellas, aquí tengo un separador, un papelito, aquí se ven las estrellas, y entre esas estrellas que observa más lejos, ve hacia Júpiter. Y por Júpiter, dirían por Júpiter, por Zeus, descubre que junto a la estrella de Júpiter, que ya no la ve como estrella, sino la ve como un pequeño disco, con algunas manchitas, observa estas estrellas que no había visto antes. Y como observa día a día, o varios días, Júpiter ve que esas estrellas cambian de posición respecto a Júpiter. Deduce que pueden ser hasta Júpiter, y alrededor de Júpiter, él descubre cuatro estrellas, cuatro astros, de hecho así les llaman. Alguien tenía que pagar el salario de Galileo, además de que trabajaban en la empresa de Padua, parece que era como en la Juan, el salario no alcanza, entonces andamos buscando si nos da dinero el SNI, o si hay que decir más. A él le daba dinero los Medichis, la familia italiana, de nombres italianos. Entonces por eso les llama astros Medicios, como para hacerles la barba, y que le pague sus investigaciones a los señores de la familia de Medichis. Y esos astros Medicios son cuatro. Son los que ahora construyen las leyes estadounidenses. Europa y o la universidad.